Música Hola gente de Youtube y de PokeMMO Bueno en esta ocasión vamos a ver dos análisis competitivos De Gardevoir y de Galeid Bueno primero vamos a ir con el de Gardevoir Pero para ver el de Galeid este video tiene que llegar a los 50 likes E inmediatamente se subirá el de Galeid Así que pues ya se hablan muchachos Y bueno tengo que decir una cosa Y es que esta es ya la quinta vez que grabo este video Y estoy hasta la madre que me parió Bueno no voy a dar más excusas Vamos a ver las estadísticas de Gardevoir Vemos que posee 68 en PS, 65 en ataque, 65 en defensa, 125 en ataque especial 115 en defensa especial y 80 en velocidad Como vemos sus estadísticas realmente son bastante decentes De hecho es como el típico atacante de tipo psíquico estándar Pero tiene una peculiaridad y es que su habilidad Bueno posee una habilidad bastante buena Que vendría a ser el caso de rastro Sincronía también es buena pero realmente entre una y la otra yo prefiero mil veces rastro Así que bueno muchachos Pasemos a ver los sets para Gardevoir Y vamos a empezar por uno miedoso Que sube la velocidad y baja el ataque físico que no lo vamos a gastar Sus Ips principalmente en PS, defensa, ataque especial, defensa especial y en velocidad Que sea lo más decente que se pueda Su rueda de parto Ips bastante estándar 25 en ataque especial, 25 en velocidad y 6 en PS Y bueno este de movimientos de hecho es uno de los más comunes Es el Calm Minder Es decir de paz mental Este posee Psíquico, principal ataque por staff Ustedes pueden optar también por Psicocarga si quieren Para destruir murallas especiales Tiene Energy Bola principalmente para cobertura contra defensores especiales Bulky Waters principalmente Y para algunos Pokémon de tipo tierra Que pues por qué no Bueno el caso es que Energy Bola realmente yo lo considero bastante bueno Pero si ustedes quieren pueden colocar tranquilamente El rayo o la onda certera Depende de lo que más se les acomode a su equipo El movimiento por el cual recibe el nombre El de paz mental Que nos sube el ataque especial y la defensa especial Un nivel cuando lo utilizamos Como saben pues Gardevoir tiene buen ataque especial y buena defensa especial Y si lo aumentamos aún más Le haremos un Pokémon prácticamente Demasiado potente por ese apartado Y también tiene Deseo Que Deseo principalmente lo utilizaremos para recuperar Esa vida que hayamos perdiendo Pues según avance el combate Ya saben ya sea por desgaste Ya sea por ataques del rival Por lo que sea Bueno este set Tiene una pequeña variante Y es que si ustedes quieren asegurar ese Deseo Pueden quitarle Energy Bola Y colocarle protección tranquilamente Y no hay ningún tipo de problema Pero eso si Los siniestros nos van a dar muchísimos problemas Eso ya depende de cada quien De habilidad Pueden colocarle el rastro o sincronía Pero yo preferiría En lo personal rastro Eso ya depende de que quieran ustedes De objeto pueden colocarle La vida esfera o los restos Bueno como segundo set Vamos a ver Uno más defensivo Pero por la parte especial Ya que vemos que es una estadística La que tienen bastante alta Este tiene naturaleza serena Que nos sube la defensa especial Y nos baja el ataque físico Que nos lo vamos a gastar Vemos que este tiene pues Ips en PS Defensa, ataque especial Defensa especial Y en velocidad Para hacerlo perfecto Pues ya saben Mucho mejor Y su reparto Ips 252 PS 252 defensa especial Y 6 en ataque especial Ya saben Para aumentar sobre todo Su bulk por este apartado Y bueno Este que tiene movimientos Tiene Psíquico Principal ataque por stab Tiene fuego fatuo Aunque ustedes pueden optar Por tres movimientos Aparte de esto Pero fuego fatuo pues Este movimiento Realmente viene bastante bien ¿Por qué? Si ya somos Bastante resistentes Por la parte especial Y si con fuego fatuo Le reducimos el ataque especial Tres niveles A nuestro rival Yo creo que puede estar Bastante bien O sea Le haría Bastante Bastante resistente Tiene deseo Ya saben Es un movimiento pues Que tiene para recuperar El 50% de su salud Y este movimiento El cuarto y el último Es bastante opcional Ustedes pueden colocar El campana cura Para retirar Estados alterados A su equipo entero O pueden optar Por el protección Sencillamente para Para asegurarse el deseo Recuerden que les había dicho Que pueden optar Por tres movimientos En lugar de fuego fatuo Pues bueno Pueden optar Por el mismo fuego fatuo Que pues ya está Por onda trueno O por tóxico Aprende de esos Tres movimientos de estado Y realmente yo veo Bastante bueno Aprende también Hipnosis Aunque hipnosis Realmente no lo veo Tan viable En este tipo de sets Habilidad Rastro O sincronía Realmente los dos Poden ir bastante bien Y principalmente Objeto Restos Pasemos A otro set Defensivo Pero esta vez Un poquito más Por la parte física Y es bastante similar A la anterior Este es de naturaleza Osada Sube la defensa física Y nos baja el ataque Que no lo vamos a gastar Sus hips Principalmente En PS Defensa Ataque especial Defensa especial Y en velocidad Bueno Su reparto 252 PS Para maximizar este apartado Todo lo que podamos 244 en defensa Ya sabemos que estos dos Realmente son estéticas Bastante bajitas Que tiene Gardevoir Y pues bueno 12 en velocidad ¿Y por qué subir Estos dos apartados Que son bastante bajos? Bueno muchachos Ya sabemos que Gardevoir De por sí aguanta muchísimo Por la parte especial Entonces ahora imagínense Un set igual al anterior Con psíquico Con deseo Y con fuego falto Pero ahora aguantaremos Más por la parte física En algunos casos Realmente nos viene bastante bien Pero esos son Realmente para las personas Que quieren agregar Sí o sí A Gardevoir A su equipo Bueno Realmente No lo pondría tan así Pero O les puede venir bien Por su olía rastro O Porque sencillamente Les encanta este Pokémon Pueden llevarlo así Osado No hay ningún tipo de problema En ese caso es protección Si ustedes quieren Pueden colocar Incluso doble estado Con fuego fatuo Con tóxico Con fuego fatuo Y onda trueno Con tóxico Y onda trueno Etcétera Un poco de cosas Y bueno Estos serían todos los sets Que yo de momento Les puedo traer Para Gardevoir Y pues Falta más decir Que se puede utilizar También Choice Scarf O Choice Specs Es decir Pañuel elegido Y gafas elegidas Con cuatro ataques Ahora sí Vamos a ver Los movimientos Que va a aprender Gardevoir Aprende Deseo Cura Vemos que aprende Poder reserva Quizás Para una variante Para buster No bastante Aprende Deseo Aprende Pulso Cura Para dobles Aprende Paz mental Psiquico Cerca Aprende Come sueños Hipnosis Que en un equipo De gravedad Que gravedad Nos aumenta La precisión En varios de nuestros Movimientos Y nosotros Hacemos Hipnosis Dormimos al rival Come sueños Bueno Yo creo que interesante Quizás se lo pruebe En algún momento Cuando ya traiga El equipo de gravedad Que será De pronto Aprende Psicocarga Paz mental Para buster Aprende Tóxico Poder oculto Que si lo llegamos A utilizar Yo recomiendo O el poder oculto De tipo Perdón Perdón Pero esto aquí Es imposible Mantener el silencio Total Muchachos Pido mil disculpas Bueno Si utilizamos El poder oculto Podemos utilizar Tres Realmente El poder oculto De tipo fuego El poder oculto De tipo hielo O el poder oculto De tipo roca Eso ya depende De que quiera su equipo Aprende Día soleado Mofa Pantalla de luz Aprende las dos pantallas Aprende también el reflejo Aprende tanza de lluvia Aprende velo sagrado Para un set support Rayo por cobertura Psychico por stab Aprende bola sombra Para los fantasmas Aprende tormento Vemos que aprende reflejo Vemos que aprende Veamos veamos Aprende robo Que es un movimiento Muy interesante Demasiado Aprende Energy bola Onda certera Para cobertura Contra siniestros Aprende rayo carga Aprende Fuego fato Que es Buenísimo Aprende onda trueno Vemos que aprende Destello incluso Que yo lo veo Bastante interesante Por una variante troll Aprende hierbalazo Mapzique Aprende espacio raro Vemos que aprende Capa mágica Que este movimiento Me encanta Capa mágica Lo que hace es que Devuelve al rival Los movimientos de estado Que nos lance A nosotros Así que realmente Yo lo veo muy bueno Este movimiento Para un guard de guard líder Quizás con mofa Yo lo veo bueno Tiene campana cura Para curar a todo Nuestro equipo De estados alterados Vemos que aprende Veamos Veamos Aprende 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 Divide dolor Aprende Intercambio Aprende Pues Onda trueno Ya lo vimos Aprende Pesadilla Para la variante Con hipnosis Que ya les comenté Aprende Los tres puños Elementales Que pues no Los vamos a gastar Para nada Aprende Veamos Veamos Truco Viento y hielo Para dobles Bozarrón Zona extraña Que es un set Que me gusta mucho El de zona extraña Aprende Veamos Veamos Aprende Movimiento huevo Anulación Legado Mal de ojo Mismo destino Otra vez Sombra Pues pueden ponérselo Pero realmente Para Gardevoir Yo no lo recomiendo Lo recomiendo mejor Para su contraparte Galade Y bueno gente Ese sería Todo el análisis Por ahora De Gardevoir Realmente Yo quería mostrarles El Gardevoir Que he estado utilizando Últimamente Que pues con toda libertad Se lo voy a mostrar aquí mismo Este es de naturaleza Miedoza Igualmente Es un atacante especial Bastante estándar 2-5-2 Es ataque especial Y velocidad Sus 6 Establecidos Pero este tiene La zona extraña Justamente lo que les comentaba A lo último muchachos Zona extraña Invierte las defensas Y ya que Gardevoir Tiene pues más defensa Especial Podemos jugar con eso Poniéndola en la física Y jodiendo Las Walsh Especiales Rivales O sea Es bastante confuso Y por eso recomiendo Que vean Uno de mis últimos videos Que es de un equipo De zona extraña Donde este Gardevoir Prácticamente Brilla como no se lo imaginan Y es muy bueno Habilidad rastro Y objetos restos Y bueno gente Esos serían todos los análisis Y todos los sets Que por ahora puedo traerles De Gardevoir Por ahora No digo que sean los únicos Ustedes pueden ser libres De usar como les plazca Y bueno Ya saben 50 likes Automáticamente Estaré subiendo El análisis Para Galeid Así que bueno Nos vemos en el próximo Y hasta otra Yo me quedo en mi base Con esta Gardevoir He 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 Música ¡Suscríbete al canal!